Dice, arma un plan y síguelo. Acá dijo un poquito del mapa mental. Voy a empezar hablando de eso, del mapa mental aquí. Yo siempre digo, cuando vayas a cantar una canción, o cuando vayas a sacarle la canción a alguien, es, ¿cuál va a ser el plan que tienen para la canción? O sea, ¿en qué parte va a meter vibrato? ¿En qué parte va a estar estable? ¿En qué parte va a hacer qué cosa? Si está cantando al azar y cada toma es diferente, va a ser un pedote editar eso. Aparte, no estás controlando. El chiste es controlar, llevar la canción de una emoción A a una emoción B a una emoción C. Muchas veces ellos no controlan eso y no tienen por qué controlarlo. O sea, si están empezando. Ese es más el rollo del productor, como que tú estás pensando más en la canción. Un vocalista siempre va a estar pensando más en su voz. Obviamente, yo quiero irme, quiero irme. Pero tienes que también, o sea, uno también es vocalista y tienes que también estar pensando en cómo transmito lo mejor de la canción. Y eso varía de entre voz débil, voz débil, voz fuerte, voz fuerte, voz débil, voz débil, vibrato. Entonces, ¿cómo manejes esas intenciones? ¿Cómo tú creas en una hoja? Puedes hasta estar en una hoja. La primera parte del verso va a ser calmadito, muy poquitos vibratos. Pero el coro va a empezar un poquito más fuerte. El coro ahí tiene que ser súper extremo y exagerando vibratos. Entonces, esa es la jugada que tienes que llevar. Ahora, ¿cómo practicas esa jugada? Dos, tres vueltas. Y aquí es donde pongo calentarla, calentar cantando, pero con voz débil primero. O sea, te amo. Ahí quiero un trino. O lo quitamos. Te amo. A lo mejor se oye bien, te amo, sin el trino. ¿Me explico? Y dejar el puro leeste. Te amo. Te amo. Desde el primero. Ahí hubo una ligadura. ¿Qué tal se la quitamos? Desde el primer momento en que te vi. Ah, también se oye agradable. Entonces, te fijas cómo puedes ir detallando toda la estructura. Pero una vez que detalles... Yo me voy... De hecho, cuando estamos en clase, yo detallo para grabar una canción. Son generalmente cuatro clases. La cuarta se graba. Entonces, la primera es ver todo lo técnico que necesita la canción. Esta canción necesita vibrato, necesita voz de pecho, necesita voz mixta, necesitas tantas esas cosas. Vamos a trabajar sobre eso. La segunda clase es para checar el verso. La tercera clase es para checar el coro. Y ahí se repite lo mismo, ¿no? A menos de que tenga un puente en la rola, ya cambia la intención. Pero eso es todo lo que necesitas. Hacer tu mapa mental. Pero imagínate cuánto tiempo requiere hacer tu mapa mental del puro verso. Verso y percorro, haz de cuenta. Cómo vas a construir todos esos detallitos. Entonces, el crear tu mapa mental y seguir el plan, es donde aquí lo pongo también. Arma un plan y síguelo. Es el que da estabilidad a la interpretación. Y es el que da automatización a la interpretación. Ya como vocalista, ya como cantante, te das cuenta de que ya puedes... Está automatizado eso ya para tu cuerpo. Pues ya no puedes estar pensando, ah, pensando otras cosas. Y el cuerpo ya está automatizado porque ya estuviste friegue, friegue con el plan que tenías desde que armaste la interpretación. Eso es por si ya estás en modo ensayo, ¿no? Modo en vivo. Pero en grabación, esto es un poquito... Imagínate, le vas a dedicar eso media hora máximo. Si necesitas 40 minutos ahí para poder que el vocalista entienda el camino que tiene que seguir. ¿Qué es lo que 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 es lo que